Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. La Corte Penal Internacional advirtió que no se dejará intimidar por Putin. Fue luego de que el Kremlin incluyera al fiscal Karim Khan en una lista de personas buscadas. En marzo pasado, la CPI publicó una orden de detención contra el presidente ruso por la deportación ilegal de niños ucranianos. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La Corte Penal Internacional advirtió este sábado que no se dejará intimidar por Rusia tras colocar al fiscal Karim Khan en una lista de personas buscadas por haber emitido una orden de arriesgo contra Putin. La CPI considera que estas medidas son inaceptables. La Corte no se dejará intimidar en la realización de su mandato legal de garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves, dijo el tribunal con sede en la Haya en un comunicado. En marzo pasado, el CPI publicó una orden de detención contra el presidente ruso como presunto responsable de la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, lo que supone un crimen de conflicto, según el tratado de este tribunal conocido como Estatuto de Roma. La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI también emitió una segunda orden de detención contra la policía rusa comisionada presidencial para los derechos del niño en Rusia con la misma acusación. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Por otra parte, Ucrania dice que han logrado pequeños progresos en torno a Bakhmut. Estas imágenes nocturnas parecen mostrar un avance blindado en los campos de afuera. Pero la televisión estatal rusa está en la ciudad, recorriendo líneas de frente devastadas bajo fuego constante, con mercenarios de Wagner que dicen que confían en que prevalecerán. Tomaremos Bakhmut eventualmente, este comandante de Wagner le dice, al equipo de televisión ruso que lo sigue. Pero a qué costo no lo sabemos, admite. Otro dice, nos bombardean de lejos porque no nos pueden derrotar en combate cuerpo a cuerpo, somos demasiado fuertes, asegura. Funcionarios ucranianos confirman feroces combates en la ciudad, capturados en este último video de drones. Áreas de los suburbios de Bakhmut devastadas, pero ahora liberadas, dicen los ucranianos. Y de vuelta a la televisión rusa, hay una aceptación cada vez mayor de que lo que se suponía era una breve ofensiva en Ucrania se ha salido de control, exponiendo las debilidades y divisiones en el país. No es una operación militar especial, dice este invitado en la televisión estatal, sino una guerra fatídica que los rusos deben ganar o enfrentarse a la destrucción. Mientras Ucrania se prepara para una contraofensiva para recuperar la tierra ocupada, parece que Rusia también se alista para una pelea. Un modesto puerto en Estambul con importancia global. Es desde aquí que equipos de inspección de Rusia, Ucrania, las Naciones Unidas y Turquía se desplegan embarcaciones ancladas frente a la costa. El buque que abordaremos está anclado en el Mar de Mármara, partió del puerto de Kornomosk, en Ucrania, el 12 de mayo, llevando 26 mil toneladas de trigo. Y es una de las últimas embarcaciones en transitar bajo los actuales términos del Acuerdo de Granos del Mar Negro. Esta embarcación es bastante baja. Tuvimos suerte porque yo hubiera tenido que escalar el acostado de este bote, pero así es un acceso fácil. Estos inspectores buscan cualquier carga o tripulación no autorizadas. Haremos la inspección y comenzaremos con la lista de la documentación. Sí, todo está listo. Mohamed es el capitán del Pacific Rose. Así que estos son los pasaportes de la tripulación. Los pasaportes de la tripulación y la tripulación están listos para una revisión. También en la lista de revisión está la carga. En este caso, más de 26 mil toneladas de trigo. Para llegar hasta aquí, Mohamed y su tripulación tuvieron que navegar por una zona en conflicto muy activa. Esto es seguro. Contacté el control de Chornomork y el control de Odessa. Todo está seguro. Contacto antes de entrar al corredor. Cuando entro al corredor, ningún problema. Luego le digo al centro de coordinación conjunto y luego a Estambul. Hasta Estambul, todo bien. Desde el comienzo de este acuerdo, unos 1,800 barcos han realizado esta ruta y han sido inspeccionados. Estas son unas 30 millones de toneladas de alimentos que alimentan a más de 150 millones de personas y, quizás aún más importante, baja el precio del alimento a nivel mundial en un 20%. El trabajo de esos inspectores continúa ahora que el presidente de Turquía anunció una extensión del acuerdo, lo que significa que por al menos dos meses más, el mundo puede estar aliviado. Es un verdadero duelo de titanes, ya que hablamos de sistemas de los más sofisticados de fabricación rusa y de fabricación estadounidense que aquí están enfrentados. Entonces, ¿qué es lo que acaba de decir el vocero de las fuerzas aéreas ucranianas a la televisión de su país? Que es imposible, dice él, destruir un sistema antiaéreo Patriot con un misil hipersónico Kinshal de fabricación rusa. Porque, según él, como están dispersos los sistemas que integran un sistema de defensa antiaérea Patriot, o sea, está por un lado lo que es el centro de control, por otro lado los radares, las antenas, la plataforma de lanzamiento, los misiles. Entonces, él asegura que es absurdo que se hable de que con un misil se ha podido destruir el sistema. Él también revela que dentro de los Patriot hay el sistema automático, el semiautomático y el manual. Él asegura que debido a que estaban los sistemas puestos en el automático es que se lograron interceptar tantos misiles. Pero esto es de alguna forma rechazado por Sergei Shoigu, el ministro de defensa ruso, quien asegura que los intentos ucranianos de afirmar que hubo 18 misiles interceptados son ridículos. Él dice que no se pueden interceptar 18 misiles cuando los misiles lanzados fueron una tercera parte, o sea, seis misiles. Entonces, él de alguna manera asegura que en Ucrania se pamparronean de algo que es irreal. Y esto cuando vemos que en Estados Unidos se afirmó a CNN que aparentemente hubo algún daño a estos sistemas Patriot en Ucrania. Pero junto a esto que se está todavía verificando, si es un daño que las propias fuerzas ucranianas pueden reparar o si por el contrario es necesario sustituir alguna parte de este sistema a las fuerzas ucranianas. General Clark, you see the news out of Ukraine. What does it say to you about the effectiveness of the Patriot systems versus Russia's hypersonic missiles? Because, I mean, they had been touted as being nearly impossible to intercept. Well, that's what Mr. Putin said. But it turns out that the Patriot can intercept a hypersonic missile. After all, the Patriot was designed to intercept ballistic missiles that were incoming. And so they're moving at much more than three or four times the speed of sound. So the Patriot has a radar, the guidance system, and the energy in the missile to be able to strike an incoming hypersonic missile. Do you know, I mean, how large Russia's supply of these hypersonic missiles is? I mean, can it afford to keep using them in waves of attack? I think it's really a logistics issue for both sides. The question is, how many Patriot missiles can Ukraine afford to fire? And as I look at it, Anderson, it's a sort of strategic calculus by the Russians to try to exhaust the Ukrainians' air defense missiles prior to the time that Ukraine launches its main attack so that Russia can deploy its tactical aircraft in an air-to-ground role against the Ukrainian counteroffensive. We saw the founder of the Wagner Group claim that an American fighter had been killed in Bakhmut. Do you think Russia's made a mistake focusing so much of its forces on Bakhmut? I mean, not only the Wagner Group, but Russia's main army as well? Well, it certainly seems to me like a mistake. We may never know why they did it, but it seems it's become a symbolic objective. And the Russian high command has obviously told its generals, take Bakhmut, don't care what it costs, just get it. And so they've thrown countless assaults in there. They've taken a lot of losses. And now they're vulnerable to being actually encircled by the Ukrainians. And this would be a huge symbolic defeat for Russia. It might open the way to a surprise offensive that goes right through Bakhmut by the Ukrainians at the heart of the Russian positions. What do you think a Ukrainian offensive will hope to accomplish? Ideally, the Ukrainians are going to get an offensive going in the south toward Crimea. But we have to be prepared to be surprised. There's going to be more than one axis of attack. Los precios mundiales del trigo cayeron este jueves luego de que Ucrania y Rusia acordaran extender el acuerdo que permite la exportación de granos desde los puertos ucranianos en el Mar Negro. Los futuros del trigo en la bolsa de Chicago cayeron un 2% o a 6 dólares con 12 centavos el bushel. Los precios han caído un 23% desde principios de año y un 57% desde que alcanzaron un máximo histórico de 14 dólares con 30 centavos el bushel en marzo del año pasado. Este miércoles, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, celebró el acuerdo ante los medios. Dijo que este tipo de... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.